Con el fin y el principio de año llegan los festejos en los que la pólvora y los fuegos artificiales son protagonistas. Sin embargo, no para todo es motivo de diversión como en el caso de las mascotas, a las que la pólvora les producen altos niveles de estrés, ansiedad y nerviosismo. Bueno, lo que es la pirotecnia es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque hay animalitos que tienden a tener problemas de ansiedad cuando hay lo que es la tiradera de pólvora. Por eso nosotros como médicos veterinarios recomendamos ciertos tratamientos previos para que así a nivel de sangre haya una concentración adecuada del producto. Bueno, normalmente las emergencias que hemos tenido es de que animalitos sufren choques anafilácticos, algo bastante común cuando hay una subida de cortisol. También otra cosa bastante esencial es de que al momento de que esté pasando la situación de la ansiedad hay que tener en cuenta de que no podemos agarrar al perro porque nos puede morder. Como está en una etapa de ansiedad, él busca cómo escapar, entonces hay que tenerlo en un cuarto encerrado para que no pase eso y lo vaya a atropellar un carro. Y aparte de eso, pues siempre, si lo más ideal, pues lo que nosotros recomendamos es la musicoterapia, que es en este caso ponerle música relajante de piano, que el animal se sienta tranquilo. E incluso hay estudios que determinan que ustedes pueden usar la música días previos, antes de que se presente lo que es la pirotecnia, para que él se vaya adaptando a la música o incluso que ustedes lo incidan con la pirotecnia, o sea, ponerle ruidos de que está explotando bombas para que se vaya acostumbrando y al momento de que presente el día de la tiradera, pues no pase esto y él se sienta como familiarizado con la situación. Los animales tienen una sensibilidad auditiva más agudo, por lo que el ruido de la pólvora pueden desencadenar síntomas como pánico, ansiedad, náuseas, huidas o escapes. Tenemos también disponible en la veterinaria otros productos en gotas que son a base de cannabinoides. Estos productos normalmente son controlados por un médico veterinario y se administran de acuerdo al peso. Normalmente la administración se hace dos gotitas por kilo de peso o, por ejemplo, el OHM, que es una tableta por cada 5 a 10 kilos. También tenemos de este de marca Calox, que se llama Tranquilizantes, que el producto lo dice, ¿verdad? Y es un producto que usted lo puede hacer previo a la administración, por ejemplo, una semana antes de lo que es la tiradera de pólvora, como en este caso, pues el 7 de diciembre, que es lo más próximo que tenemos. Nora González, Noticias 12.